De agua, por mi no hiciste una verga recién tuve Ya sé, boludo, wey de f... Si me pongo acá, yo sé que el panda va a empezar primero que yo, ¿no? Andá de retiro de peada, Nico Jamás Wey de megabombante, boludo Che, ¿me quedo acá o me pongo acá? ¿Acá o acá? Que me tienta acá porque me la responen No Acostumbrado, ¿no? Casi Solo por Mario No ¿Qué? No Mario, calmate ¿Yo? Pon el mar ¿Por qué siempre empiezo último, boludo? Voy tu iniciativa de mierda y la coña Epa, ¿qué hace? ¿qué hace que hace? Es de internet, ¿no? Oye, llevar 4000 de INI, boludo, empezar último, la coña ¿Y este puto qué? ¿Este piensa que no se ha ido deleteado o cómo es el asunto? No ¿Qué está haciendo ese pelotudo aquí? Ah, guay Estabilización, ok No le importa nada, ¿eh? No, la verdad que no Garotita Vale ¿Qué? Di la puto Y mira, porque yo sé que si quiere ir después A ver, quiero ver cómo pierden ¿Dónde están? Vale Está destabilizado, así que moverlo no vas a poder, pero después que se lo hay todo Che, ¿cómo me van a ir a deletear ahora, eh? Te lo sigues a echar, nadie Pandagua, ni Yocoku ¿Qué onda, Triple H?, ¿todo bien? ¿Ese cuello va a ser deleteado? Conta más duro, es un saludo ¿Cómo? ¿Me mandas un saludo? Un saludo para... ¿Qué pone el Maren? ¿Qué pone el Maren? Dale un regreso a Lenny Casi Tarde Casi, casi ¿Cómo me veis deleteado en 3, 2, 1? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Cómo no? Bien, fui muerto ¡Pum! ¡Uh! Qué bueno que se puede precipitar turno 1, ¿no? A ver cómo se precipita ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo pega? Te perdonó la vida, ¿eh? Si le pegás, pegale full Creo que la mato, pegale full, digo Eh... Tengo que poner una bomba Si no Hechizo 2 PA Y la puta Puede morir y no puede morir El PAG está aplacado Pues con SN Hijo de puta La pensó Tiene cerebro en este jugador Tiene cerebro en este jugador No, me morí Uy, no No salió el GC, ¿eh? No tienes GC de cerco, ¿eh? Frasco explosivo No tienes GC de cerco, ese Frasco de 600 Pégale el Shope Pégale el Shope, por favor Pégale el Shope, cagón Tú puedes Cagón Capaz que si le pega el compañero te podías matar, ¿eh? Dale, dale, dale Le meten Marea y los LT Yo ¿Marea o...? No, no, con Marea le pega bastante Date Recon, si le andro Salga el GC de cerco Salga el GC de cerco ¡Uno por uno! Fiesta de golpe, ¿eh? Mátete algo Mátete algo Mátete algo Mátete algo Mátete algo Mátete algo Vale Vale No le pega, a ver Me imagino Pasaba turno la torreta de mierda ¡Jajaja! ¡Uno por uno, puto! Vamos por Panda ahora, supongo Bueno, esto va a nacer la risa Treny, pute ¡Jajaja! Bueno, lo apete a mí Bueno, adelante a Jumpea, ¿eh? Era para revivir justo, me cago ¿Cómo se da ahí? ¿Deletea a Shaini, papu? ¿Enny o Panda? Y yo te digo que Enny porque ahora a Nikon le mete una bomba, ¿sabes cómo le va a doler? Sí Pero Panda lo carga, ¿no? Da igual Si lo carga Mientras se cargue la bomba Cobra un poco porque te puede meter el pan de la bomba ¿Cómo pega la gente acá? ¡La puta madre! No matas, Nikon Ah, 9 PA, ¿cómo te cambió? No, pero te da justo Vamos a ver caso Estaba pensando en meter una Ah, ¿cómo se complica? Un marcaso Una impostura, bolio Un marcaso Quería impostura No muere ¿Y si le pega con los hechizos de los PA? No, pasa que el Panda lo va a sacar también porque le puede ver un muero No No, no le pusieron a Ivana tampoco No No, no te mete, no puede Bueno, sí puede Con el hechizo este Con los variantes, sí Esa sí Yo te dije, bueno, era impostura Ok, lo levanta ¿No se estabiliza? ¿Se la juega? ¿O no se la juega? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, bueno Ah, guay Eh, matemos Panda, ¿no? Ese Panda se va ahí deleteado Creo que muero No, no te matas No, no Imposible Ah, bueno Es mazoqueta ¿Leel? Como te mate la bomba Uy Por favor Sí, la mato No me digas que matas la bomba Sería muy poco inteligente Ok, la está haciendo más daño Su compañero Me gusta lo que veo Che, pueden matar a Lenny, eh Se lo devolvió Están a la misma vía los dos Dale uno full Alguno dale full Al que más puedas Que laque de esas animaciones, men Lee Y mueve Ted ahí después Lo voy a dejar ahí Vale Corre, corre Te va a doler Tenés la bomba también para dar Ya Voy a cargar la bombita Che, fue bastante rápido Sí, viste Cosa de todos los días Menos mal que no me mataron Ganamos Ganamos torque Lee, 69 turnos No puede ser LOL De risa, ¿no? Esta tatua fue Re feo ¿Por qué me suena ese nombre? Creerks Ni idea ¿Qué hace? Ah, no le importa Nada ¿Va a levantar y lo va a meter en combo? Sí ¿Ah, no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah Bueno Está bien Lo malo es que, bueno No, no, no te da Uff Son miles Esa juega está bien Dentro de todo Así que no tenés otra cosa que hacer Y con un todo nada Ya está ¿Me da Nico? Me da risa los comentarios El Omega Ritchi dice Aprende Chris Aprende Chris Que hijo de puta Es clave, hombre ¿Sabes? Es meme clave Si liberación hay geta Ya Con estabilización Vamos a hacer algo Ah, pero tienes tabi Ya Ya Mátalo Deja que Su sufrimiento termine De una vez Por favor Talá entiendo un vivo Madre ¿Cómo le iría con estas dos bombas? No sé Pero dale Gordo Hay que muere Ah, no No le pega Boludo Son dos bombas en línea Debería pegarle Ah, bueno Buena Nico Acá me me cago Estaba en línea Te fuiste re hackeado por Chris Yo no te quiero decir nada ¿Cómo te hackeó Chris la cuenta? Ahora va a ser jugador de tal aire ¿Me está retando? Yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago Vamos a suponer que lo hiciste por la liberación Sí, claro Sí, claro Está todo planeado Matalo de una vez Jamás Todo eso para que le ando te dieron un mimo viente, ¿no? Dale Nico, tirate unos mimos ¿Cuándo pones el evano al guasta? ¿Quién meterle un pvp? Oye, la gente ¿Cómo te fuiste hackeado por Chris la concha de su madre? No, boludo Pasa que lo quería hacer Para meterle emoción al peli Claro, claro No sé, yo hago lo que No, no, no No es que el chabón era un inútil mierda Yo hago lo que Chris me dice en el guaso En el guaso Oli Vos acordate que el 80% de la pelea va a ser entre el 1 y el 1 Cuando no calculas la cantidad de pv, ¿verdad? Es que quiero meter esta Voy a meter acá Pero qué timpe, qué jugador Qué play de videito de combate Es ProPlayer Ok, tengo otra bomba O sea, pega tranca el panda No pega mucho Al parecer como que sacrificó Sí, sacrificó muchas resis O sea, mucho daño por resis Sí Y encima tiene koa, así que Y se puso esquivas a pegar Ah no, koa no, tiene corrupta Vale, vale, vale Rarito Como me aburrí Le voy a meter Arcazo nomás Chao, nos vemos panda Buenas noches Buenas noches A vergar esta América Y... No sé si mete el ambulante o no Sí, mete el encerrado Vale Parabénico No, transformes Ya Qué tierno Qué buenos comentar A ver, los voy a ver Qué pibe tóxico Qué pibe tóxico A ver qué tenemos Por aquí Y por ahí A ver Aprende portas Alguien le diga a Galerina Que está desperdiciando Contenido Esta estrategia fue hecha por Chris Parece que lo estiman El 7 en los fuegos Y él No Che, 51 personas Qué lindo Qué bonito Cómo es el amor Cómo es la pasión Che gente 51 personas Pero No veo Cantidad de likes Suficientes Para complacer mi vista Así que por favor Solo Pasad una foto tuya En bolas Nico No No Che, lo podés matar ya A ver, me aburro Ya Quiero hacer un supercomo final Finish win Finish win Imagina que te quedas entellando Y vos pelotudeando Pobre Me cago de risa Nico no se da cuenta Que la vida le baja Todo no baja la vida En algún momento morimos Solo se vive una vez Lo importante es que tan temprano Te morís Claro Como cuando le decís Que la novia de un amigo tuyo Está buena Y ese amigo tuyo sabe A quien le estás diciendo Y en cualquier momento Te va a bloquear Che, San Me parece que te está hablando A ver cuánto le bebe Mariano ¿Leandro? Convencé en el Isael Mariano ¿Eh? Convencé en el Isael Sí, ya sé Muy bonito el muñequito Ya tengo 30.000 camas Qué va a poner Queridito Leandro Gracias ¿Sabes qué va a tener también? ¿Qué va a tener? Un bloqueo ¿Por qué? No sé, vos sabrás Casi, po Uy, tontamente Ellas están a la misma vida Pensé que pasaba fácil Epa Epa Esto se pone interesante Dale, Chris Matate al panda A la concha de tu madre ¿Para qué? Opa Nico Lo importante es que el panda no muere Nico le está poniendo mucha más emoción De lo que le tendría que estar poniendo La verdad Tengo para meter o no Sí El panda te mata Creo Ayuda Ya no Sería una lástima que dejen 800 de vida, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Sí que no te he dado poco, ¿eh? Sí Uy, qué mal No era necesario acercarse tantos peme para meter esa llamilla Tenía una lástima que el panda estuviera viendo el directo y supiera dónde estás No, porque ya le habría pegado Sí Uy, ¿no? Uy, Nico Uy, Nico ¿Cómo estás jugando con fuego, eh? ¿Tierra estás jugando? Un turno que te agarre bien, creo que te puede matar, ¿eh? Si no se van Con tierra estás jugando ¿Qué? ¿Qué gordo táxido? No tengo gusanas ¿Qué gusana? ¿Por qué? ¡Corre! ¿Vos pensás que esta pelea se puede haber ahorrado? Mal, nos podemos haber ahorrado como 10 minutos de la vida nuestra Como dos coliseas se ha ahorrado Como seguro, la puta madre, que jugador Que play, que team play Gente, los likes no los veo, sigo sin verlos Seriedad, por favor, un lindo like Son dos segundos, hermano A los 50 likes, Nico mata al panda, eh Claro, los 50 likes, Nico se pone las pilas y lo mata Si no veo el like, no mato al panda, eh Se marca la de Cris Es un perro coliseable Ok, el señor se va acercando poco a poco Ahí sale Chao, señor panda Bueno, ahí le podes dar, eh Ay ya Ay ya, Nico ¿Como me puedo quitar vida? Quiero quitarme 80 de vida Ponete lindo con el panda y ya Mal ¿No hay forma de quitarme 80 de vida? Yo, no sé Qué activas de entếllante Toco irnos Poné un mortal Mi porta portal y te tiene una chamilla Y la hora te hace otro daño Ya para el siguiente te potejo Uy, anteped ¿Tú qué? Doy like, si gano no explotan las otras bombas al aire ¿Por qué siento que morí? Ahí está, mirá Ahí tenés tu 80 videos ¡Excelente! ¡Es un tóxico! ¡Es un tóxico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hermoso! ¡Excelente! ¡Es un tóxico astronómico, men! Ahí tienen al más tóxico Yo tengo el padre serie Pero este pibe es como mi mano derecha, men Este un poco más y me deletea la serie Y todo el título de tóxico, men Recuerdo una vez que leí un comentario Uno diciendo, ¿y dónde está lo tóxico? Acá está lo tóxico ¡La concha de tu madre!